21 dianas se han convertido hasta ahora en la tercera fecha de la Liga Águila, y como cada martes en Super Noticias del Valle destacamos las mejores tres anotaciones. Iniciamos con el tanto convertido por el devorador Jefferson Duque en la victoria del Deportivo Cali ante el Once Caldas. El gol de la fiera se gesta en un toque sutil de Albarracín, centro preciso de Zambuesa por derecha, y en el corazón del área aparece Duque para vencer la resistencia del golero cuadrado. La segunda mejor anotación es para el equipo escarlata en la remontada a tres goles por uno ante el Junior de Barranquilla. El tercer tanto del cotejo se genera en una jugada colectiva donde participan Angulo, Vélez y por último la sutil definición del delantero Cristian Borja. Y el mejor gol sin discusión alguna es el del valle queucano Cristian Cangán en el triunfo dos goles por uno sobre el Independiente Medellín. El golazo del joven puntillero del Huila es una exquisita jugada individual donde supera la marca del defensor Arias y con un potente remate dominó los reflejos del guardameta David González.